¡Suscríbete al canal! Hoy venimos a hablar de la Playstation 5. ¿Merecerá la pena? ¿No merece la pena? Bajo mi punto de vista y consumidor de Playstation durante muchísimos, muchísimos años. Sinceramente he hecho grandes amigos en la plataforma de la Playstation 5, pero esta vez os vengo a traer lo que viene a ser la Playstation 5. ¿Qué va a traer la Playstation 5? Pues mirad las características, ya las he encontrado, no son ahora mismo algo oculto. Lo que sí que es oculto es el diseño, que no se puede enseñar el diseño de la Playstation 5, porque a lo mejor te vetan o te tiran el canal abajo. Pero sí que se puede hablar de ella. En este caso va a llevar una AMD Zen 2 de 8 núcleos a 3.5, o sea, como un i7 perfectamente. O algún i5 que también va a 3 con 5 GHz, 8 núcleos. No por más hilos y por más núcleos va a funcionar mejor, ¿vale? Vamos a decir, evidentemente sí, ¿no? Pero tampoco hace falta tanto. Una GPU R con 10,28 Teraflops y 2,23 GHz. O sea, va a tener una GPU con 10,28 Teraflops. Una RAM de 16 GB, una unidad óptica de 4K UHD Blu-ray. O sea, va a tener como, vamos a decir, un reproductor Blu-ray que puede reproducir, evidentemente, discos que sean a 4K. Almacenamiento interno, un disco duro de SSD de 825 GB, o sea, no llega a un TB. Y luego tiene almacenamiento externo que tiene ranuras para discos de SSD también, evidentemente. Pero de una especificación, de NVMe. O sea, va a unos discos específicos, ¿vale? Y bueno, básicamente aquí os voy a enseñar un vídeo que en este caso es uno de los motores gráficos que han ido evolucionando. El engine, ¿vale? Ha ido evolucionando y siempre ha ido evolucionando. Y en este caso os traigo el engine 5 Unreal o el Unreal Engine 5, en este caso. La verdad que se ve muy bien, pero voy a ser francamente sincero sobre mi opinión. Teniendo la maquinita que tenemos aquí a mi lado, ¿vale? Teniendo esta maquinita. Mi bichito, ¿vale? Me he dado cuenta que hoy en día nos engañan. PlayStation nos engaña mucho. ¿Por qué? ¿Os acordáis de esta consola, señores? Sí, seguro que más de uno se acuerda de esta consola. La Flat, ¿vale? Una de las primeras consolas que... Podías conectarla a internet y... Y básicamente podías jugar... Bueno, vamos a silenciar este. Básicamente podías jugar a lo que viene a ser internet, una de las primeras consolas. Fuimos cobayas, seguiremos siendo cobayas. Y los productos de PlayStation 5 los probamos los consumidores. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando crean una consola tienen tanto hype por crearla, por sacarla, por venderla... Que realmente no llegan a probarla al fondo como se tiene que probar una consola. Después de las horas que le metemos nosotros a los videojuegos... Y le metemos nosotros horas y horas a consumir dicha consola y que esté encendida... Esta Play es una de las que más fallo estuvo. Y os voy a contar algo bastante... Bastante... Un poco random, ¿vale? O sea, le tengo un amigo que compró una Play en una grande superficie... Que viene a ser aquí en Valencia, vamos a decir... De bastante prestigio, ¿vale? Que te va a vender cosas muy buena calidad y tiene un buen servicio técnico y todo lo que tú quieras. La consola que fuimos a comprarla, la consola PlayStation 3 en ese caso... Estaba precintada, ¿vale? Estaba precintada con sus tiras... Cerrada... Estaba automáticamente... O sea, la veía es nueva, 100%. Llegamos a casa, la abrimos... La enchufamos... Y ya tenía un usuario creado. Esto a mí me dio a entender que Sony... No desechaba sus consolas. Lo que hacía era reutilizarlas. Todas las personas que mandaban las consolas... Que salía el fallo rojo... Que se te jodía la pasta térmica... Que no te iba el lector... Automáticamente cambiaban esa pieza... Le cambiaban la carcasa... Limpiaban el disco duro y la memoria... Quitaban los usuarios... Y la volvían a empaquetar y la volvían a vender. Lo único que pasa es que a mi amigo le tocó una Play... Que en este caso se olvidaron de borrar el usuario. Que crearon a lo mejor para formatearla... O incluso el usuario que ya tendría creado el mismo... El mismo usuario que compró esa consola... Y la daría al servicio técnico. Y ese servicio técnico lo que hizo es reutilizar esa consola... Volverla a empaquetar y volverla a lanzarla a la venta... En una grande superficie. O sea, para que veáis las cobayas que somos. Por eso os digo que... Muchas veces los anuncios nos venden este tipo de cosas... Que veis estas gráficas, estos motores gráficos... Este rendimiento en una consola... Y la gente alucina y dice... ¿Cómo se ven las consolas? Sí, yo hacía lo mismo. Y compraba juegos a un precio súper elevado... Por el hype y por la exclusividad. Pero es que luego te das cuenta que una maquinita... Como la que tengo aquí al lado... Que es una inversión un poco más grande... Es 3 millones de veces más rentable. Porque realmente le vas a sacar mucho más potencia a los juegos. Los vas a disfrutar muchísimo más. Y te van a costar más baratos, tío. No pagas PlayStation Plus. Que ahora supuestamente se va a pagar el IVA de PlayStation Plus. ¿Y qué quieres que te diga? No voy a tener exclusividad a lo mejor en juegos como... Como un God of War. Un The Last of Us. Un... No sé. He estado viendo el vídeo de Max. Un saludo a Max Anamione. Él estaba comentando también que la PlayStation 5... A partir de ahora, en julio... PlayStation 4 va a dejar de hacer juegos para dicha plataforma. Y todos los juegos que se lanzan van a ser para la nueva. Y todos los juegos que se están creando van a ser para la nueva. Solo quedan dos títulos de lanzamiento. Que sería el The Last of Us 2. Y otro que es The Ninjas. ¿Vale? Que está muy guapo también gráficamente. Sinceramente. Creo que son los dos últimos títulos que va a sacar PlayStation 4. Y los demás títulos ya serán para la PlayStation 5. Entonces te obliga a cambiar de plataforma. Aún no se sabe el precio que saldrá a la venta. Pero evidentemente aquí en España será más de 500 euros. Seguro. Pero seguro. Porque suelen salir ese precio. Y luego sumale que tienes que pagar, por así decirlo, también el tema del PlayStation Plus más el IVA. No lo sé, sinceramente. No lo sé. Pero es una opción que para mí, para vosotros, no lo sé. Pero para mí es inválida ya. El volver al mundo de las consolas. ¿Por qué digo esto? Porque teniendo el ordenador que tengo, tío. Que las piezas... Es que os digo una cosa. Aquí, por mucha potencia que te metan en una caja, por mucha potencia que te meta una caja. Esto, por muy buen ventilador que me metas, por muy buena refrigeración. Como si me quieres meter una líquida, tío. Como si me quieres meter una refrigeración líquida aquí. Esto es muy compacto para las horas que se le dedica al aparato. Si un ordenador ya coge una temperatura elevada, o sea, os digo, una temperatura de 80, 70 grados. Que yo muchas veces aquí en el cuarto tengo calor por las pantallas y por el ordenador. ¿Vale? Y aún así mi ordenador es súper silencioso. Porque es que comparado con una Play que parece un avión. Mi compañero de piso, por ejemplo, en el comedor tiene una Play y es una caza. O sea, es un F-18. En pleno rendimiento. Que sí que está muy guapo, que los gráficos nos lo venden muy bien, que las campañas publicitarias de las PlayStation invierten muchísimo dinero en los videojuegos, en las campañas publicitarias. Pero luego realmente cuando lo metes en una consola no rinde como tú esperabas. Muchas veces estos gameplays que nos enseñan son en ordenadores muy potentes y nos venden así los juegos. En gráficas de ordenadores, en renderizados de ordenadores, pero que luego te los cambia la consola y no es lo mismo, evidentemente. Aquí está muy guapo, mirad qué gráficos, o sea, mirad qué detalle. Y este juego, si es de PlayStation 5, evidentemente se va a poder ver así y puede ser espectacular. Porque ahora mismo yo lo estoy viendo y es espectacular. Sinceramente. Un gameplay de esto, vamos, es que ahora mismo no hay ningún juego que tenga a lo mejor este nivel de detalle que me están enseñando ahora mismo. Pero en ordenador os digo que esto lo disfrutas muchísimo más. O sea, la mayoría de amigos que tengo, que conocéis y que habéis visto por el canal, ya a día de hoy juegan conmigo en ordenador. Empecé a conocer gente en PlayStation 4, pero a día de hoy, sinceramente, el ordenador, para mí, lo ha superado a la versión de las consolas. Llevo muchísimos años que muchos amigos me lo llevan diciendo. El tema de que, cámbiate a ordenador, tío, que esté mucho mejor, a ti te molará muchísimo más. Pero yo nunca daba ese salto, sinceramente. Llevaré a lo mejor con el ordenador dos años, o dos años y algo, no llega. Y es una de las mejores inversiones que he podido hacer a la hora de jugar. Evidentemente para crear contenido es muchísimo más fácil, tienes más programas. Y para el tema del canal y todo esto, ¿no? De edición. Pero para el tema de jugar, solo jugar, si tú no tienes un canal y solo quieres jugar, evidentemente es mucho más fácil ir a una grande superficie, comprar una consola, llegar a tu casa, enchufarla, conectarla, coger un mando y a jugar. Porque te resulta mucho más difícil jugar con un teclado o con un ratón. O incluso estos programas de ahora actualiza no sé qué programa, ahora no te funciona no sé qué, tal. O sea, a lo mejor es más complicado, sí que es para personas que no conocen este mundo, es un poquito más complicado. Pero todo el mundo aprendemos y es súper fácil, realmente. Siempre hay alguien que te puede echar un cable. De hecho, yo la mayoría de cosas que he aprendido las he aprendido gracias a amigos también. Temas de PC, temas de comandos, incluso teclas, atajos. Todo ese tipo de cosas las he ido aprendiendo. Bueno, he ido mejorando mi setup, evidentemente, pero el remolso a lo mejor he hecho, no tengo que volver a hacerlo porque no cambia la generación, cambia la generación de las gráficas. A lo mejor yo tengo una 1080 y ahora sacan las RTX y yo ya me he quedado atrás, ¿vale? Porque ahora ya están las versiones 2000, pero bueno, de aquí a que yo rente una versión, una 2080 o que saquen juegos para una 2080, aún queda bastante. Entonces, ¿qué me quiero referir? Que esto de que nos venden el 4K en los juegos, ¿vale? Para las consolas, aún quedan bastante lejos. Como veis, la consola tiene una unidad óptica de 4K UHD Blu-ray. O sea, un reproductor Blu-ray. Igual que nos vendieron la PlayStation 4 Pro reescalada 4K, que sí que a lo mejor esta será 4K de verdad y podrás reproducir juegos a 4K. Pero, ¿cuántos juegos vas a poderlos disfrutar a 4K? Y luego también necesitas una tele 4K. Si tenemos monitores, yo tengo un monitor 4K y puedo disfrutar de juegos 4K sin necesidad de pagar desorbitados precios por un juego. Porque la calidad de la textura tú la cambias depende de tu gráfica. En cambio, en la Play no vas a poder, a lo mejor. Es que esos componentes tú no los puedes ir actualizando. Ahora, por ejemplo, lo vuelvo a repetir. Pasa un año y yo puedo comprarme una RTX de 2080, invierto un dinero en una gráfica que sí que vale más cara que una Play, me diréis. Pero es que la tengo muchos más años que una Play y la rento muchísimos más. De hecho, yo no voy a cambiar hasta que los juegos todos, todos, todos sean a 4K y mi 1080 vaya súper ahogada para poder retransmitir o para poder jugar a 4K. Yo no la cambiaré. Va a salir la Play 5 y yo voy a seguir con una 1080 y voy a poder seguir jugando a juegos con una gráfica bastante buena. Disfrutando de títulos bastante más baratos y sin pagar un reembolso por una exclusividad que luego realmente somos cobayas. ¿Por qué digo lo de las cobayas? Vuelvo a repetirlo. Porque dichos aparatos salen al mercado sin ser testeados suficiente. Los fallos los sacamos nosotros los jugadores. Los fallos de estos aparatos, los fallos de estos aparatos, nosotros somos las ratas de cobaya que los sacamos. Y ellos son los que se benefician sacando una consola a un precio elevado sin ser testeada, sin ser probada, incluso reutilizada. Para que veáis de qué estamos hablando. Es una de las mejores compañías de videojuegos, sin dudarlo. Y a millones de años traiéndonos millones de consolas y millones de títulos que nos han entretenido muchísimas horas a lo largo de nuestra vida. Y hay títulos que incluso nos han llegado a marcar. Por supuesto, no te digo que no. Hay títulos como Metal Gear, hay títulos como Resident Evil, hay títulos que son míticos. Desde la Play 1, estoy hablando, eh. Desde la Playstation 1. En este caso es Sony. El creador de consolas que es el que estamos hablando. Hemos llegado a una nueva generación de Playstation que ya la 4 está muriendo, ya lleva sus añitos y ya está muriendo. Muriendo en el sentido de que no lo van a hacer más juegos y pasan a nuevas generaciones. ¿Os compensaría pasar a una nueva generación? ¿Os compensaría pasar a una generación que, por así decirlo, nunca se acaba? ¿Sabéis lo que quiero decir? Es que en el sentido de que tú puedes siempre mejorar muchísimo más un ordenador pieza a pieza que una consola. Pero así de claro. Vamos a ver otro vídeo. Vamos a ver otro vídeo antes de acabar. Tengo preparado por aquí otro vídeo. Para que hagáis, o sea, un pequeño análisis, ¿vale? Tengo preparado aquí otro vídeo. Para que hagáis un pequeño análisis. Esto está visto desde un ordenador. ¿Vale? Esto está visto desde un ordenador. Está hecho desde un ordenador. Mirad la profundidad. La profundidad y el campo de visión. No está muy bien detallado a lo mejor, pero da igual. La profundidad del campo de visión es espectacular. O sea, esto una consola creo que no me lo va a dar nunca. Más que nada porque la mayoría de juegos que son así son procedurales. Que conforme tú vas avanzando, se va creando el Mava. Esto es impresionante. Poder disfrutar de esto. A un precio que... No sé, tío. Tú en una consola, por ejemplo, para un GTA. Vamos a decirle GTA. GTA se podría ver así. Claro que se podría ver así. Pero... ¿Tú crees que la Play trabajaría bien? Trayendo... O sea, si ya un ordenador se calienta intentando llegar a este nivel de detalle. Imagínate una consola que está encastrada en una caja con todo lo que te he dicho que va a tener. Que sí, que no sé cuántos teraflops. Que no sé cuántos núcleos. Y todo lo que tú quieras. Pero se calienta que flipas, tío. Y realmente no va a soportar las horas que la gente le echa. Evidentemente, os digo una cosa. Las primeras unidades van a ser las peores. A lo mejor no. A lo mejor yo tuve la oportunidad que me compré una de las primeras unidades y a mí no me salió mala. Pero tuve de 10 amigos, 7 le pasó. Que de los 10 que nos la compramos con las primeras unidades, a 7 se le jodió. Basta térmica, no le leía. Luz roja, des amarilla. Bueno, le pasaban millones de cosas y que la Play se la apagaba sola. Incluso que no refrigeraba bien. O que no se le enchufaban los ventiladores. Evidentemente la van a dar al servicio técnico. Le dieron otra, etc. Pero bueno, al final fueron cabeando y van sacando versiones. Que si ahora te sacan la sling que es más pequeña. Pero se calienta y tiene igual el mismo a lo mejor problemas. Que sí, que a lo mejor tiene menos fallos. Pero las versiones más modernas siguen teniendo fallos. Es que tío, no entiendo cómo lo hace Sony. Pero deberían de sacar una consola, probarla ellos, testearla ellos, meterle horas a ellos. Dejarla y una semana enchufada. Que alguien esté jugando a juegos tío. Y que vayan viendo las cosas que le va ensayando a las teclas que tenga. O sea, mirar este nivel de detalle. Que guapo se ve el apartamento. Esto te lo puede realmente ofrecer una consola. Claro que te lo puede ofrecer una consola. Pero evidentemente, lo que vuelvo a repetir. Un ordenador te lo va a ofrecer más ligero. Menos cargado. Menos sobrecalentado. Y mucho más definido. Evidentemente, el ordenador tío. Los componentes de ordenador van a ofrecerte muchísimo más que los de una consola. Yo siempre he estado también cecado. En las consolas, las consolas porque era más sencillo. Y he tenido amigos que han sido siempre toda la vida de ordenador. Yo también he estado muy cecado. En el tema de siempre consolas, siempre consolas. Me di cuenta que realmente, en este caso, para ser creador de contenido como yo, me hacía falta un ordenador. Me hacía falta mejores herramientas. Pero a día de hoy me he dado cuenta que, aunque no siendo creador de contenido, siendo un jugador, dicho jugador, merece muchísimo más la pena comprarte una unidad de un PC. Hacerte las piezas. Evidentemente, poco a poco invertir. Pero con el reembolso, te lo digo en serio. Con el reembolso, a lo mejor, que vas a tener tú con una Play 5 y a lo mejor 10 juegos. Os lo digo ya que con el reembolso una Play 5 y 10 juegos. A lo largo de la Play 5 que te compres 10 juegos en dos años. En dos años, a lo mejor el mismo año que te compras ya 10 juegos. Tienes esto. Tienes una maquinita para poderla disfrutar sin pagar PlayStation Plus. Sin tener que ceñirte a sus precios, a sus condiciones y a sus juegos. Vas a tener incluso los mismos juegos que puedes tener en PlayStation 5. Incluso más. Porque ya te digo que la biblioteca de un PC de Steam o la biblioteca de Install Gaming, no sé si sea tan grande como la de una PlayStation. Pero creo que sí que es más grande que la de PlayStation. Sinceramente. Hay muchísimos más juegos y hay incluso los mismos juegos. Hay algunos que sí que son exclusivos, exclusivos. O salen solo para esas consolas. Pero al cabo del tiempo, los que son exclusivos, si os fijáis, salen en PC. Por ejemplo, los Red Edition, GTAs. Hay juegos que primero salen evidentemente en consolas porque pagan esos derechos y pagan esa exclusividad. Pero luego, evidentemente, salen en PC incluso en la versión mucho más barata. Para que os hagáis una idea. Hoy en día te vas a comprarte un GTA. Y un GTA estará a un precio de 69 o 70 euros o 59. En la versión de PC lo tienes a 10 euros. O sea, de pagar 70 dólares a pagar 10 dólares. La diferencia es bastante tocha, ¿no? Tanto en cambio de monedas y todo. Pero bueno, señores. Eso ya depende de cada uno. Yo os voy a dar mi consejo. No os hace falta o no tenéis mucho hype. Porque tampoco van a haber muchos juegos de lanzamiento. Siempre ha pasado lo mismo. Salió la PlayStation 3 y tenía 10 juegos. Salió la PlayStation 4 y tenía 15 juegos o 20 juegos. Y ninguno merecía la pena tampoco. Esperaos un tiempo. Y si podéis, sinceramente os lo digo. Haceros un PC. Haceros un PC y olvidaros de las consolas. Empezar en la era del mundo del PC. Y os abrirá la mente. Os explotará. Os estallará la cabeza. Y diréis. ¡Guau! Si tengo juegos aquí. Comparado con una consola. Y al precio de risa. Porque con el precio que vale un juego de exclusividad de consola. Tienes 3 o 4 juegos guapísimos de PC. Eso sí. Algunos no pueden ser exclusivos. Si quieres esa exclusividad a lo mejor también la pagas. Porque en PC también cuando salen los juegos en exclusivos. Y son juegos AAA muy tochos. También valen bastante pasta. Pero no lo mismo que en la Play. Ni pagando PlayStation Plus. Ni ningún tipo de cosas de estas. Bueno, pues nada señores. No me enrollo más. Esta es mi humilde opinión. Para el que tenga mucho hype por la Play 5. Que se espere. Que se espere. Que no sea una cobaya. Que no pruebe las primeras. Porque igual dan un fallo que te cagas. Y tampoco vas a tener un abanico de juegos muy espectacular. A lo mejor tendrás algunos exclusivos que podrás flipar. Pero online y todo eso. No creo que de los primeros sean pepino. Será más, pues eso. Más un charter. Más algo que disfrutes gráficamente. Y veas la comparativa. ¿Sabes? Como cuando salió la PlayStation 4. Que te lanzaron juegos ahí. De una persona. Por así decir. Y no había muchos multijugadores. Hasta que arrancó ya el mercado de dicha consola. Y ya la anterior generación se abandonó. Buenas señores. Yo no creo que me compré este año la Play 5. No creo que haga un unboxing de Play 5. Pero sí que haré un unboxing de cosas nuevas. Que me seguiré actualizando el ordenador. Poniendo más RAM. Evidentemente. Y lo siguiente que le voy a meter. Es una capturadora de 4K interna al ordenador. Que eso sí que ya es sacarle el máximo partido a los gameplays y a los streamings. Bueno señores. Se despide. Un saludo. Esa ha sido mi humilde opinión sobre la PlayStation 5. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado comentadme abajo. Si la vais a comprar. Si no la vais a comprar. Que os ha parecido bien. O si estáis de acuerdo en mi misma opinión. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Se despide. Chao. Chau. 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 Chau.